¡Ah, retiro! ¿Cómo les gustó cuando me tiré al piso? ¿Qué se hace? ¿Qué acción? ¿A la que? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Gracias por ver el video. ¿Te vas a golpear así no entra el nene ahí? Es muy chiquita la caja, no te podés meter adentro. Vení, mirá cómo da vuelta el nene, mirá, a ver, muy bien, Juan.